Que lo decimos, además son más vivos, está bien, y si tiene que ganar por inteligente yo lo felicito. Lo que pasa es que hace otro juego, hace otro juego, hace un juego contrario, él por ahí tiene el choque y después se manda a placa, entonces como que marca la delantera en la movida. Es obvio que en el grupo ese se arma quien van a votar, eso no hay duda. Pero ellos hacen complot, pero jamás se lo puedo sancionar, y a ustedes casi toda la semana. Porque son más vivos, nosotros somos más bocones, así que que te digas. Tenemos, Demi, la nota para ver de por qué se te sancionó a vos con Solange, porque la nota es buenísima y es súper clara y ya la vamos a ver. Vos que estás ahí en tu casa, ahora podés tener tu club de póker privado en Home Games. Entra a Home Games y juega con tus amigos, no tenés que tenerlos enfrente para demostrarles quién es el mejor, mira. Ya no tienes que estar en la misma habitación para disfrutar de una partida entre amigos. Presentamos Online Home Games de PokerStars. Configura el tuyo hoy mismo totalmente gratis en PokerStars.net barra Home Games. Exclusivamente en el mayor sitio de póker gratuito del mundo. Antes de meternos con esto que te contaba del porqué de la sanción y todo, y veníamos hablando de Cristianu. Vamos a ver una nota, un compiladito de Cristianu que vos decías que quizás maneja y que nunca se enfrentaron. Y es verdad, no hay enfrentamiento Cristianu-Emiliano. Pero si hay... No lo hubo, pero si hay... Pero ayer cuando se fue, cuando se fue, dijo... Sí, la tenés adentro. Sí, hay liderazgos ideológicos en bandos distintos. Pero porque él me veía como líder a mí. Él me veía como ganador. Nosotros también. Nosotros también. Eras el líder de ese grupo. No, pero él me veía, él me planteó un día, no sé, yo entré a la cocina y sabía que habían hablado una noche anterior de quién eran los que veían ganadores. Y como que habían quedado varios de acuerdo de que el ganador era yo. Y yo eso lo sentí como más que un elogio que me le iban a mandar a guardar. ¿Entendés? Y ahí no me empezó a gustar nada, ¿viste? De que me... O sea, es como que te digan qué bonita, qué bonita y te peguen una botana en el trasto. Mira, vamos a ver esa nota, la de Cristianu, hablando de Emiliano. Creo que Emiliano todavía estaba dentro de la casa, ¿eh? No fue a partir de su salida. Ya era de antes. Quizás esta opinión es lo que dice Emiliano, que de a poco empieza a calar en los que tienen que nominar y termina poniendo a placa al que Cristianu como jugador considera que tiene que ir a placa junto con él, que se autonomina. Vea. Yo honestamente al cordobés, esa era una de las personas de adentro, no le creo un carajo de lo que dice. Pelotudo que hiciste para jugar y lo más mentiroso y lo más boludo, ¿gay? Está sobreactuado. Y hay muchos putos que se sienten identificados y dicen, ¿qué te pasa a este pelotudo que actúa así? Yo no soy así. Es que por ahí, al gay le gusta al hombre, nada más. Me dice, una nenita histérica, jo, 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 jo. Como a veces se ve que se hace, yo soy re p***, me gustan los chongos. Se cree vivo el chavo. ¿No le viste la cara como está? Está devastado el chavo, sabe que mañana se va, boludo. Me tiene re clara. El día que salga de acá, este no me quiero dar más. Hay uno. Sí. Sí, sí, y él le dijo a Martín Pepa que si me sacaba a mí ya se la daba por ganada. Pero yo no me veía fuerte y realmente no fui fuerte. Él se hacía en la cabeza que yo era fuerte. Bueno, acá se veía como que vos eras fuerte de ese grupo. Sí, pero fue una fuerte afuera. De hecho hay una conversación en la que dicen, esta es la pelea que tantos están esperando. O sea, la placa que tantos están esperando. Y por eso me decían los chicos, yo me decía, vos cordobés, Pepa siempre me decía, vos cordobés cuando caigas con Boba caes, ya le ganás. No se veía que vos le bajabas línea a Emma, que Emma era tu brazo armado, ¿entendés? Vos a lo mejor no sos consciente. Pero se veía que le marcabas línea y a Emma era él. Mucha charla del pool. Ahora, una cosa. No, perdón, disculpame, Laura. Ah, perdón. Había una charla donde le decían a Pepa, vos tenés que ir y hacer que se autonominen en esta. Sí, sí. Para no gastar voto en él. Para no gastar voto en él. Bueno, pues sé que la última nominación, Jonathan, ¿fue y lo nominó? Es pedón, pedón. Por eso digo, ¿a qué estamos jugando? No está pasando. Bueno, pero yo lo dije, yo le critiqué a Jonathan por eso. No nos ayudó, porque él no la quiere nominar a Luz. Pero Luz, cuando se la tenga que mandar a guardar, se la va a mandar a guardar a Jonathan. Eso es lo que él no sabe. Pero eso todos. Somos perotudos. O sea, no es que me quiera hacer... Yo ya estoy afuera, no me estoy haciendo... Ya salí, perdí. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás que va a pasar, Cone? Porque ahora se los vio hoy, todo el día, a Emma y a Jonah juntos. Como que quedaron Emma y Jonah. Están así, agarrados. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás que va a pasar? En la casa. Y si seguimos como vamos, sigue Emma a la candidatura. ¿Y si se cambia todo y si hay otras relaciones? Si empiezan otras... No, es difícil. Ahora, la gente va a querer que son falsas las relaciones. Es difícil que Emma se empiece a juntar con... Che, mañana, vos sabés que la última nominación, Emma y Martín Pespa, cero votos. O sea que tiene que cambiar mucho para que de cero votos en esta última, a la próxima pasen a seis o siete que necesitas para ir a placa seguro. Pero quizás que Cristian larga una... Y hay susto. No, Cristian va a ir por Giselle y por Tamara. ¿Ah, sí? Y por Pamela, perdón. Sí, eso me dijo alguien también, que va a ir por ellos dos. Sí, sí, sí. Y creo que muchos van a ir por eso también, a seguirlo a él. Sí, sí. Supuestamente, Pepa me decía, esta nominación va a chizo, va a chizo, qué sé yo, pero no fue. No. No, no. Se pasa de todo, es divertido. Yo la verdad que el balance me cago de risa. No, eso también. Me sorprendí realmente salir y que era el malo de la película, me sorprendí, ¿no? Lo que pasa es que de acá se veía como más guerra, como más odio entre vos, Cristian U, Alejandro. Sí. La verdad que... Sin enfrentamiento, ¿eh? Sí, sin enfrentamiento, pero de hecho, Cristian U lo acaba de decir, que sale y nunca te dirige la palabra. Vamos a ver si lo cumple, pero... Claro, tal cual. ¿A vos te pasaría lo mismo o no? De en dos dirige la palabra. No, no, no me jode. No. No es un tipo que no lo odio. Bueno, sin embargo, adentro de la casa daba como que no te lo bancabas. Bueno, pero es como les explico, está él que ha nominado, se va a nuestros amigos. Obviamente que atrás mío sabía que estaba hablando y lo estaba haciendo, y yo también atrás de él. O sea, no es que yo hablaba y él no. Cada uno, había una pica, pero tampoco era tan grave. Ahí adentro, ahí adentro, vos opinás cosas que afuera ni te importarían. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Que las dejarías pasar. Y adentro, y más si te empezás a meter con el tema, a mí me pasa que me acuesto y me quedo pensando, hoy yo llevo dos días sin dormir. Cuando yo salí de aquí me dijeron, te van a matar, son lo peor, ¿verdad? Yo dije, no. Y anoche estuve maquinando y maquinando, digo, pero qué mierda pasó. No, pero igual, para, lo cambiamos todo el panel, ¿eh? No, pero pensás que no somos nosotros, es la gente. Te quería preguntar por la desilusión que le provocaste a Pamela, que estaba tan enamorada de vos. ¿Fue verdad o mentira? La desilusión de que... Cuando le dijiste a Pamela que... Pero Pamela es enamoradista, ¿viste qué? Se enamora de uno, se enamora del otro. Se va a Cabe, se enamora de Juanpa. A mí se de verdad, yo era trolo. Pamela se enamoró de Juanpa, pero está enamorada de Johnny Cac, que es igual a Vicu. Está enamorada de Johnny Cac, que es igual a Vicu. Está enamorada de Johnny Cac, que se va enamorando de todo. No, no, no. Qué grande. No, no, y Solange, me dijeron, estaba enganchada a Solange al principio, pero no creo. ¿Quién te gustaría que gane el juego? Que lo gane... De los que están ahora, obvio. Martín Pepa. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de Martín? Me parece un buen pibe, me queda gusto como persona, me parece simple. ¿Y todo lo que le estaban haciendo a Jessica y todo eso? ¿El qué? Al principio fue una trampa, después no sé cómo está el tema. No, no, lo de Jessica es que él tiene buena onda. Pasa que como que nosotros, al sentirnos cada vez más débil, necesitamos atraer a gente, no lo hacemos de malo. ¿Pero lo mandaron a Pepa? Está loco, es lógico, es un juego. Decime que no lo nomine. Como Pepa está cerca de Jessica, queremos que la traiga. ¿Pero en real lo que él siente por Jessica o no? ¿Qué siente? No sé qué siente. No sé, acá de afuera se ve como que hay una atracción. Y acá, te digo, de afuera, estamos a dos materias. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. El tema de lo que pasa adentro... Vamos a meterle con el escobazo. ...es todo un tema. Porque vos necesitas tener contacto con alguien. Sí. ¿Está bien? Y no va más allá de lo sexual. Porque yo, obviamente, un contacto con un chico no iba a tener adentro porque quedas para el traste. Jonathan tuvo que pararte el carro. No, pero Jonathan, los chicos me hacían como que lo hiciera poner incómodo. No va más allá de lo sexual, igual es una muy buena frase. Porque, claro, no va más allá de lo sexual. Es sexual. Llega hasta lo sexual. No, va más allá. No, no, bueno. No estudié periodismo. No, no, yo tampoco, maestro. No, no. Acá yo tampoco. Soy un desastre hablando. Es como que vos necesitas tener contacto con alguien a la hora de acariciarte, rascarte el pelo. Y hay gente que todavía está media reacia, ¿entendés? Por ejemplo, yo veo Loreley con Cucho, que ellos tendrían un contacto más fuerte, pero están súper reprimidos por el tema de que ella está casada, pero no va a estar en amor. Él está reprimido más que ella. Sí, está más reprimido él. Tiene un cagazo. Pero es como que ahí adentro, sí o sí necesitas tener contacto. Y yo con las chicas estábamos re bien. ¿Te costó la abstinencia? ¿Te costó la abstinencia? No, como a muchos de los chicos nos pasaba lo mismo, era como que estábamos, yo estaba asexuado, mal, mal, mal. Nosotros vimos un episodio de Cucho, lo vimos, con tu asistente. Sí, todo el mundo cuenta. Yo tuve, pero dicen que no se vio, así que tranqui. Y entre Jessica... Y yo le enseñaba a Jonathan cómo tenía que hacer para que no se vea. A Emma y se le hizo. Fantástico, chicos, yo salí de la placa de protección del menor, estamos muy bien. Y entre Jessica y Pepa, ¿crees que va a pasar algo? ¿O crees que solamente porque necesitan contacto físico o es el tiempo que pasó? Yo creo que a Jessica se le está quemando la cabeza. Siento que se le está prendiendo fuego el cerebro que no sabe, cada vez se le hace más difícil. Hoy empezó a competir con la chica nueva, que Dios me libre. Vos sabés que... Ah, no, no, no. Qué linda misión le dieron a Pepa, ¿eh? Le dijeron, Martín Pepa, apropín, cuese. Viene. Usted tiene una misión. Tiene que ir. ¿Ves a señorita? La trae para acá. Sí, esa, la que se le activó a los airbags. Tiene que ir y se mete en la cama con ella y la caricia y la hace mismo y la seduce y todo. Y todo para traer a nuestro equipo. ¿Y qué dijo Pepa? Siempre listo. No, no, no. Pepa empezó... A él le gusta. No, Pepa empezó algo con la amistad con ella y después, como nosotros vimos que era amigo de ella, le decíamos como que la trae. Pepa está, Pepa está. Están los dos, chicos. Y chicos, Jessica está muy buena. ¿Qué quiere hacer? No hay forma. Es la chica de la revista. Pepa tampoco me imagino que... Pablo, pero también puede ser de que sea algo del momento, las caricias y después afuera, listo, no pasa nada. Es el encierro. La casa potencia todo, la casa potencia todo. Lo que te digo es que entre Pepa y Jessica, para mí todavía quedan capítulos por escribirse. Al igual que entre Loreley y Martina Chorena. Estuvo aquí el marido de Loreley. Vino hablar con nosotros, vino al estudio, estuvo charlando. ¿Vos sabés que sos una pareja totalmente open-minded? Él dice que si ella se porta mal, es su derecho, que él... Sí, me enteré de varias cosas. Vos viste la cosa. Está mejor adentro, te digo. Porque acá afuera es un loquero, te digo. Acá afuera es un loquero. No hay videos tuyos, ¿no? Sí, no, no. No, si no apareció... Apareció Big Aina, más bueno. Yo le voy a contar, ¿eh? Yo le voy a contar un video de Emiliano que me hicieron llegar el link. Pero cuando termine el programa, porque viene el elegido. Nosotros nos despedimos. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana las cartas en Gran Hermano, ¿eh? En vivo los chicos sacan las cartas, te vas a enterar quiénes juegan con esas cartas para la nominación del viernes. A todos muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Emi, ¿todo bien? Ok, me sentí muy bien. Gracias a todos. Me alegro. Mañana seguimos, seguimos charlando mañana con el Coro de hoy. También va a estar mañana o pasado seguramente Juan Pablo y vamos a charlar un rato con él. A todos gracias. Nos vemos mañana.